Acompáñame a hacer este delicioso chicharrón en salsa verde, una receta súper fácil para un antojo muy grande. Miren, voy a poner a cocer en suficiente agua un par de chiles serranos porque aquí en casa la verdad es que no comemos tanto picante. Tú puedes ponerle la cantidad que gustes. Cuando cambien de color alrededor de unos 8 minutos después, voy a agregar tomatillo verde unos 8 a 10 de tamaño regular. Solo voy a dejar que cambien de color sin que se revienten en el agua. Por este lado ya quedaron listos. Como ves, solo cambiaron de color pero siguen enteros. Vamos a pasar todo al vaso de la licuadora junto con una taza del agua de la cocción. Voy a dejar enfriar alrededor de media hora para que tomen temperatura ambiente. Y pasado este tiempo, voy a agregar un cuarto de cebolla con dos dientes de ajo y un puño de cilantro lavado y desinfectado. Vamos a moler muy bien y vamos a reservar por un momento. Ahora en una olla vamos a poner un poquito de aceite con una rebanada de cebolla y vamos a dejar dorar muy muy bien. Cuando esté así de quemadita, vamos a retirar. Agregamos la salsa y vamos a dejar freír unos 5 minutos. Y en este momento hay que ponerle un poquito de sal. Yo voy a poner solo media cucharadita porque el chicharrón ya está ligeramente salado. Y también media cucharadita de comino molido. Vamos a revolver muy muy bien para después agregar el chicharrón. Yo voy a estar usando unos 200 gramos de cascarita. También puedes usar el que trae carne. Vamos a revolver muy bien hasta que se integre con la salsa. Vamos a cubrir la olla alrededor de 8 minutos a fuego medio. Y pasado este tiempo, pues ahora sí, este chicharrón quedó listo así de fácil. Quedó ideal para hacernos unos ricos taquitos. Aunque yo en esta ocasión haré unas gorditas que me parece que es mi antojito favorito. Voy a empezar a rellenarlas. Puedes ponerle un poquito de frijoles embarrados a la gordita. Y por encima bastante queso. Y la verdad es que quedan deliciosas. Por aquí me quedo disfrutando de estas ricas gorditas. Espero que se te antojen y puedas preparar esta receta muy pronto. Buen provecho y nos vemos para la próxima.